La luz es energía radiante electromagnética. Este tipo de energía está presente de forma diaria en nuestras vidas en diversas formas. Todo depende de su longitud de onda. Cuando la longitud de onda es muy pequeña, se manifiesta como rayos gamma. Cuando es un poco mayor, se presenta como rayos X. Si crece un poco más su longitud de onda, la conocemos como rayos ultravioleta. Si crece un poco más, se convierte en luz visible, que va de los 350 a los 750 nanómetros de longitud de onda, misma que constituye el rango que nuestras células del ojo pueden captar. Creciendo más la longitud de onda, esta energía se convierte en rayos infrarrojos y así sucesivamente hasta que llegan a ser ondas de radio, las mismas con las que se transmiten nuestros programas favoritos. La óptica es la rama de la física encargada de estudiar las características y el comportamiento de la luz. La luz tiene muchas características. La luz viaja en línea recta, la luz se refracta y la luz se refleja. La luz, en la Tierra, viaja en línea recta. Es debido a esto que tanto nuestros ojos como los telescopios perciben las imágenes de forma invertida. La luz se refracta. Esto quiere decir que cuando la luz pasa por un material traslúcido más denso que el aire, puede cambiar de dirección y o descomponerse en colores de acuerdo a los distintos rangos de longitud de onda que la componen. Esto lo podemos apreciar fácilmente en el arco iris que nos regala la naturaleza al haber sol con lluvia. Las gotas de agua funcionan como una cortina traslúcida que hace que la luz se refracte y se descomponga en sus distintos colores. Otro claro ejemplo de la refracción de la luz es cuando metemos un objeto largo en el agua y nos da la apariencia de que éste se dobla. El objeto en realidad nunca se dobla. Lo que sucede es que el agua, al ser más densa que el aire, desvía los rayos de luz dando la apariencia de que éste se deforma. La tercera propiedad que nos interesa es que la luz se refleja. Y es gracias a esto que nosotros podemos ver a todos los cuerpos que no emiten luz propia, incluyendo a nosotros mismos. Cuando nos vemos los unos a los otros, en realidad estamos viendo la luz que se refleja en nosotros, misma que puede provenir de una fuente de luz natural como las estrellas o de una fuente de luz artificial. También, gracias a que la luz se refleja, podemos tener los innumerables usos de los espejos, ya que reflejan la luz y ésta sigue su viaje hasta llegar a nuestros ojos.